Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo blog aquí en Praset para todos los amantes del marketing digital y la comunicación. Mi nombre es Julián Galliano y hoy vamos a volver a hablar un poco sobre política. En este caso vamos a analizar a Patricia Bullrich y a sus secuaces porque daría la impresión en términos de mi ley que la casta se quedó sin ideas, podríamos decir. Y si bien este video tiene un análisis político de la comunicación política, quedate hasta el final porque si no estás en el palo de la comunicación política, pero si en la comunicación de tu emprendimiento, de tu proyecto, quédate porque hay cositas que estoy seguro que vas a poder extraer para aplicar en tu negocio. Los protagonistas de este video van a ser Patricia Bullrich, Martín Tetás y la nueva figurita que se suma al ala de Cambiemos, Carlos Melconian. Hablemos un poco sobre Martín Tetás. Ahí viene Martín Tetás. Era el video que sacó animado, raro, extraño, hace unos meses, que daba la impresión de que ahí venía Martín Tetás y finalmente nunca supimos para qué venía Martín Tetás. Hay dos hipótesis. O que quería ser el ministro de Economía de Patricia Bullrich o quería ser su candidato a gobernador, en cuyo caso no le dio para ninguna de las dos y bueno, nunca sabremos para qué venía Martín Tetás. Lo que sí sabemos de Martín Tetás es que lleva meses en su comunicación únicamente confrontando directamente con Milley sin ofrecer algo concreto. Por ejemplo, la única propuesta concreta y dura que le conocimos y que más o menos dio a difundir es que en vez de dolarizar, guiño hacia Milley directo, él proponía usar la moneda de Brasil, proponía usar el real, que la economía, en vez de aplicar el dólar, usemos el real. Ve que no quedó muy convencido o algo pasó en el camino, cuestión que no volvió a hablar más del tema, listo, vamos por un bimonetarismo, dijo Patricia Bullrich y listo, del real, bien gracias. Ahí viene el real, tampoco vino el real. Después en su tuit es contestarle todo el tiempo a Ramiro Marra, contestarle a Milley, contestarle a cualquier libertario que dé alguna opinión económica, pero concretamente, ¿qué ofrece Martín Tetás? ¿Para qué viene Martín Tetás? Seguimos sin saber. Lo más triste de su comunicación fue que hace unos meses invitó a Javier Milley a debatir cara a cara en la uva, y Javier Milley no fue, y lo más esquizofrénico de todo fue que debatió Tetás solo con un espantapájaro en la uva. Nada, en la política argentina es imposible aburrirse realmente cuando uno ve estas cosas. Entonces tenemos un comunicador que intentaba todo el tiempo subir al ring a un rival que no estaba interesado. Alguien que le decía, flaco, no me interesa, no necesito hablar con vos. Tetás sí necesitaba verse cara a cara con Milley para debatir y subir un poco su imagen. Milley no lo necesitaba, entonces nunca le respondió ningún llamado y ni nunca se subió a ningún ring. Y lo último que le vimos a Martín Tetás fue agarrar la pistolita de billetes. Él hace un par de años había hecho esta pistolita de tirar dinero, el plan platita, estaba divertido, era simpático. Pero ahora la nación agarró la pistola y dijo que esta es la manera de romper la inflación en Argentina. Lo tiró contra el piso, la rompió, se le fue para atrás de sí que no se patinó porque hubiera sido increíble. Y quería transmitir el mensaje de nosotros somos duros, nosotros vamos a acabar con la inflación en Argentina. Vamos a batallar y a eliminar la impresión descontrolada de billetes. Y el periodista no dejó que diga todo eso para inmediatamente decirle, ah, como Milley. Y sí, llegaron tardísimo porque Javier Milley ya viene diciendo hace años que va a parar con la inflación a su manera. Que va a reventar el Banco Central, pero ya vimos hacer esto. Ya lo vimos a Milley romper un Banco Central como si fuera una piñata y así millones de formas comunicativas en las que él expresó esa misma idea. Entonces, de vuelta, están llegando tarde con la comunicación. Martín Tetás directamente va a quedar afuera del juego porque por algo llegó Carlos Melconian. Ya vamos a hablar 10 segunditos de él, pero primero vayamos con la gran líder del espacio que es Patricia Bullrich. Que sí o sí necesita economistas ya ha dejado en evidencia que es el ala más débil de su conocimiento. Yo no creo que un candidato presidente tenga que saber absolutamente todo de todo. Porque apuntamos a veces a que los presidentes sean líderes mesiánicos y me parece que está mal. Yo creo que los líderes sí tienen que tener una especialización, algo que los haga fuerte. Y después apoyarse en un gran equipo. Yo tengo esa creencia donde en el mundo emprendedor, en el palo digital, funciona así. Y no todos sabemos todos. Tiene que haber un especialista en campañas, un especialista en diseño, un especialista en comunicación. Y entre todos se arma un gran producto. Y para mí la política debería funcionar así. Entonces me parece bien que por fin aparezca alguien a hablar de economía. Y que Patricia Bullrich no tenga que salir a decir cosas como que se va a meter con una cámara al Banco Central. Lo cual daría la impresión que piensa que el Banco Central es como la casa de papel. Cosa que no es así. Y después decía un montón de cosas que uno podía decir. Pero es lo mismo que dijo Milley. Por ejemplo le preguntaron sobre los ministerios y ella dijo. No sé si tendría tantos ministerios. Creo que con 8 me alcanza. Y ya sabíamos que Milley proponía eso. Y cada vez que Pato hablaba de economía nunca decía nada concreto. Entonces llegó a las elecciones ofreciendo poco y nada en términos económicos. Lo cual es un punto muy importante para el argentino. Ella para mí tendría que focalizarse en orden. En esa palabra que quieren utilizar mucho ahora. Hablar de seguridad y ser bien contundente con un plan de seguridad. Si ese es su fuerte. Si ese es donde ella realmente está cómoda. Metele ahí y lavate las manos con economía. No pasa nada. Digamos me parece que es sano empezar a decir. Tengo un equipo que me respalde y que me acompaña. Y que me apoyan las áreas donde quizás no es mi fuerte. Ahora es Carlos Melconian. Que es quien apareció ahora. La figurita del momento. Que ya en sus primeras apariciones. Como todo buen político. No dijo nada contundente. Pero bueno suponemos que con el tiempo. Lo va a hacer algo más contundente. De hecho su promesa en el discurso que dio junto a Pato. Fue vamos a inundar cada rincón del país. Con nuestras ideas y propuestas concretas. Capitalistas. Occidentales. Federales. Progresistas. Y sobre maneras posibles. E implementables. Bueno. Bienvenidas. Las ideas concretas. Las esperamos Melconian. Veremos a ver como las comunica. Creo que Melconian tiene que remar demasiado. Porque si bien es muy conocido en el mundo político. En el mundo del marketing político y demás. La gente no lo conoce. Creo que está llegando un poquito tarde. Pero no es tarde. No es tan tarde todavía. Hay que ver como habla. Como se expresa. Melconian es una persona que yo conocí. Cuando vi la entrevista que le hizo Tomás Rebord. En el método Rebord. Y me quedó la sensación de que es un tipo inteligente. Pero usa metáforas inentendibles. Gran parte de la entrevista no la entendí. Yo no soy economista. Por ejemplo cuando Rebord le pregunta sobre la dolarización. Él dice. Es como que te invitan a comer fideos con tuco. Y no hay fideos y no hay tuco. Y giró alrededor de esa metáfora del fideo y el tuco. De la cual no se entendió absolutamente nada. Y yo. Bueno. Por lo menos me hago cargo. Yo no le entendí absolutamente nada. En lo que quiso decir. Entonces. Si Melconian apunta a ser la voz clara y transparente de economía. Que afloje con las metáforas extrañas. Y que se meta directo a hablar de propuestas concretas. Creo que ahí Bullrich tiene una posibilidad. Así que esto nos da una gran lección para todas las marcas digitales. Las políticas y también la de los emprendedores. Donde es importante desde el día uno diferenciarte de tu competencia. Pero no diciendo yo son malos. Sino enfocarte en lo tuyo. En tus cosas positivas. Porque competir no es cuestión de bardear al otro. Sino competir es mostrarte realmente atractivo. Mostrarte realmente diferente. Por ejemplo. Si querés competir con precios. Vas a perder cuando aparezca alguien que venda más barato. Si querés vender el mismo producto que venden todos. Siempre va a aparecer alguien que ofrece la entrega más rápida. O algún servicio un poquito más práctico y diferencial. Ahora si lo que estás buscando es clientela fiel. Tienes que ofrecer algo que sea único. No en cuanto al producto. No en cuanto al servicio. Sino en cuanto al tratamiento del producto y el servicio. Y como lo comunicas para que la gente diga. Me quedo con esta marca. Tomemos como ejemplo el caso Starbucks. Seamos honestos. El café de Starbucks no es el mejor del mundo. Los precios son elevadísimos. Sale muy caro la experiencia Starbucks. Pero la experiencia Starbucks enamora a millones de personas. No con el mejor café. No con el mejor producto. No con el mejor precio. Sino con todo lo que rodea la experiencia Starbucks. Te dan ganas de ir. De que escriban tu nombre en la taza. Te dan ganas de sacarle fotos. Te dan ganas de estar en el living. Donde ellos te ofrecen estar. Pasar un buen rato. Y gastar una fortuna en ese desayuno. O en esa merienda de Starbucks. ¿Por qué? Porque encontraron el diferencial. Lograron transmitir un valor agregado a la experiencia 360 de Starbucks. Lo mismo tenemos que hacer con nuestros productos y con nuestras marcas. Ofrecer algo que la gente disfrute. Que pueda pagar de más si es necesario. Que pueda esperar un poquitito más en el tiempo de entrega. Pero que no lo duden en elegirnos. Porque somos únicos y diferentes en los valores. En la visión que tenemos como marca. Tenemos que siempre pensar en eso. ¿Cómo me hago realmente diferente? Y volviendo al caso de Patricia. Pato al invertir tanto tiempo. Martín Tetás y todo el equipo en contradecir a Milley. En atacar a Milley. No ofrecían nada. No ofrecían absolutamente nada. Mientras que Milley se enfocaba en él. En sus propuestas. En su campaña. Y en hablar directamente con la gente. Entonces no es un capital político. Hablar mal del otro. Porque tarde o temprano aparece otro. Que habla mejor que vos. Y te come todo el caudal político que tenías. Y ese fue el gran problema histórico de Juntos por el Cambio. La unión de Juntos por el Cambio. Elisa Carrió. El radicalismo. Macri. Toda esa gente que está ahí. Vos decís. ¿Qué los une realmente? La visión económica. La visión del medio ambiente. ¿Qué los une? Me parece que en sí Juntos por el Cambio. Siempre estuvo unido por un único objetivo. Y es que no vuelva Cristina Fernández de Kirchner al poder. Finalmente volvió Cristina Fernández de Kirchner al poder. Y la gente dice. ¿Para qué votar a esta gente? Que no me dice nada concreto. El plan integral de la reta. La nada misma en planes económicos. O visión del futuro que ofrecías. Por lo menos hasta ahora Patricia Bullrich. ¿Para qué votar a esta gente? Cuando tengo por otro lado algo concreto. Nuevo. Que nunca probé. Porque nunca dirigió nada. Y es Javier Milley. Bueno le voy a dar mi ficha a Javier Milley. A alguien que me ofrece algo nuevo. Concreto. Y que se puede debatir. Juntos por el Cambio. Sigue sin ofrecer nada concreto. Entonces ahí es donde está el gran problema de la marca. No hay una visión. Una misión clara del por qué. De Juntos por el Cambio. La pregunta que siempre me nace es. ¿Qué pasa si pierden estas elecciones? ¿Seguirán juntos? Así que como conclusión. Si queremos que nuestros clientes, nuestros votantes o quienes vos quieras te elijan. Tenés que pensar más en ellos que en vos. Debemos contemplar sus deseos, sus anhelos, sus necesidades para pensar en una propuesta realmente superadora. No hay que darle a la gente lo que quiere. Henry Ford dijo. Si yo le hubiera dado a las personas lo que ellos querían, les hubiese dado un caballo más rápido. Porque claro, la gente no conocía los autos en la época de Henry Ford. Entonces él tuvo que pensar de forma innovadora cómo darle una solución a la gente. La gente que quería velocidad, comodidad, un caballo con un almohadoncito o algo. Pero no sé bien qué, no. Henry Ford fue un poquito más allá y pensó en una propuesta superadora contemplando las necesidades de la gente. No dándole específicamente lo que ellos querían. Porque competir en un caballo más rápido lo podrían haber hecho todos. Pero inventar el Ford, me parece que no. Así que nada amigos, espero que les haya gustado este video. Si llegaste hasta acá es porque realmente te interesa el marketing, te interesa la comunicación digital. Y te invito a que te suscribas, es gratuito. Activa la campanita si te llegan las notificaciones cada vez que subimos un nuevo material. Mi nombre es Julián Galliano y nos estaremos viendo en el próximo material. Me gustaría saber en los comentarios qué te pareció este contenido. Genuinamente, si te gustó, déjanos tu like. Y si no te gustó, puteame gratuitamente. También no hay ningún problema. Amigos, nos estaremos viendo en un próximo material. Que tengas una bendecida semana. Chau, chau.